Hola a todos, hola a todas, buen inicio de semana, vamos a comenzar, siéntate en un lugar cómodo, cómoda, si te quieres acostar, te invito a que te regales estos minutos para ti, exclusivamente para ti, para tus ojos y respira profundamente, este espacio es tuyo, únicamente tuyo, estás contigo misma, contigo mismo, regalándote estos minutos que son para ti, sigue respirando profundamente, consiguiendo que tu respiración sea cada vez más y más profunda, llega a ser de forma natural. Música 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 Voy en esta respiración, cada vez que respires, te voy a invitar, sientas como entra en tu vida, Música ¿Cómo te encuentras llena y lleno de vida? Música 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 Esta respiración, cada vez más profunda, te estás regalando, es que estar aquí y ahora, contigo misma, contigo mismo, para empezar esta meditación, entrar más y más profundo, poder trabajar el perdón. Música Te invito a que pienses, que perdonar es una excelente medicina, pero para ti. Música Música Y perdonar es una excelente medicina para ti, ya que al único, a la única que hace daño por no haber perdonado, no haber perdonado a otra persona, o seguir cargando ese rancor, es a ti. Música Piensa en que fuera como una maleta, el mundo vas cargando y te va pesando. Música Imagínate, visualízate, caminando con esa maleta pesada, que no te permite caminar libremente, que es un obstáculo. Música Hoy te voy a invitar a que dejes esa maleta, a que dejes ese rancor, a que dejes ese pasado, justamente en donde se merece estar, en el pasado. Música Y que te permitas caminar libremente. Música Por eso estás aquí. Música Imagina que tienes frente a ti, a esa persona. Música Puedes ser una persona que ya falleció, puede ser una persona que esté viva. Música Puedes ser hasta tú misma, tú mismo, en ciertas circunstancias, situaciones, en las que no te perdonas como reaccionaste. Música Música En todos los casos es perfecto. Te invito que te pares frente a esa persona, esa situación o ante ti mismo Música Y te observas. Música 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 Repite después de mí Música Te perdono Música Música Para mí, hoy, no fue la mejor forma. Sin embargo, decido dejarte en el pasado. Hoy, decido dejar de cargarte. Hoy, decido ser libre. Te perdono. Te perdono. Te perdono. Hoy, es un nuevo comienzo para mí. Es un nuevo caminar. Es una nueva historia. Quedaste atrás. ¿Cómo te sientes? ¿Cómo te sientes? Al estar perdonando y dejando atrás algo, alguien, alguna circunstancia, a tú mismo. ¿Cómo te sientes? ¿Cómo te sientes? Es momento de dejar atrás el pasado. Comenzar algo nuevo de aquí en adelante. Comprendiendo que lo que sucedió, la forma que sucedió, en el momento que sucedió, fue como debía de suceder. Simplemente se acepta porque ya está en el pasado, entendiendo que la persona que estuvo involucrada, así sea otra persona, o seas tú. Lo hice lo mejor que podía, de acuerdo a las herramientas que tenía en ese momento. Reconoces que perdonar es liberarte. Por eso te invito a que hoy comiences una forma nueva de vivir. En el perdón, que te liberes, porque simplemente y solamente te haces daño a ti misma, a ti mismo. Sigue respirando. Siente como al perdonar, Dejas atrás, Dejas esa mochila Que vienes cargando Desde hace tiempo Y tal vez Años Deja la otra Deja la otra Todo va a estar bien Todo va a estar bien Hoy decides Hoy estás aquí y ahora Más libre Más suelta Más suelta Más suelto Y estás aquí y ahora Permitiendo Que sea diferente Te das esa oportunidad Más suelta Y estás aquí y ahora Más suelta 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 Simplemente viviendo, respirando, regalándote este momento. Puedo imitar, poco a poco vayas regresando, siendo consciente de los ruedos a tu alrededor, de tu momento de estar aquí, de ahora. Puedo imitar, poco a poco vayas siendo consciente de tu cuerpo. Cuando estés lista, listo, respira profundamente y abre los ojos lentamente. Y abre también los dedos de tus pies, de tus manos. Las piernas, tus brazos, te invito a que pongas tus manos en tu corazón y simplemente agradezcas porque estás aquí y ahora. Te deseo que seas muy feliz, que te permitas vivir en felicidad, que te permitas gozar esta vida. Que te permitas disfrutar tus momentos, estos instantes, con la gente que quieres, que dejes de cargar todo eso que lejos de ayudarte, te enferma, te estorba, te pesa, te hace daño. Espero les haya gustado y nos vemos en la siguiente meditación. Que tengan un muy lindo día o una muy buena noche. Hasta luego.